La Viruela Y vamos a hablar de las enfermedades y plagas, también de la fe de los canarios en sus santos y vírgenes en quienes confiaban ante cualquier mal. ¡Ah, ja, ja! ¡Ya sabía yo que acabarías viniendo! ¡Muchas gracias, Pío! Nuestra historia comienza en el año 1600. Lo que me tenía, este marinero tiene la peste negra. Tendré que poner el barco en cuarentena. Eso supondrá nuestra ruina. Necesitamos desembarcar la mercancía. Y usted tendrá que prohibir la entrada de navíos. ¿Pero está usted seguro, doctor? Seguro del todo. Es que cerrar el puerto supone arruinar la economía de la isla. Si no lo cierra, esto se convertirá en una epidemia. Va, no será para tanto. Y si tuviese razón, le daré un 5% de comisión. Si yo le dejo descargar la mercancía, ¿verdad? Las noticias sobre la peste se propagaron rápidamente por toda la ciudad y el pánico se apoderó de sus habitantes. Dicen que hay peste en Tenerife. Dicen que hubo otros tres casos en el barrio de San Andrés. Y a los enfermos se los llevan a la laguna. ¡Es inevitable! El miedo hace confiar más en los santos que en los médicos. A este paso voy a necesitar no un médico, sino un hospital. Los rumores llevaron a la inmediata realización de oraciones y novenas a los santos protectores San Sebastián y San Roque. Creo que será mejor que deje de echar incienso. Tiempo después, mientras la peste negra castigaba a la ciudad de Sevilla, se dice que ocurrió un milagro que salvó a Canarias. ¡Miren! ¡San Juan está sudando! Es un milagro para librarnos de la peste de Europa. ¡Gracias, Dios mío! La mala alimentación, la pobreza y el clima favorecían la aparición de epidemias. En 1701, la fiebre amarilla. En 1703, el tifus y la viruela castigaba periódicamente las islas. En 1780, un barco correo procedente de la península la introdujo en Tenerife con efectos devastadores. ¡Oh, pero doctor! ¿Qué va a hacer con ese horrible animal? Sangrías y sanguijuelas son el único remedio contra la viruela. Luego le daremos una tizana sudorífera y le aplicaremos... ...ventosas. Es la ciencia de Galeno, señora. ¡Ciencia no! ¡Barbárie! ¡Esos remedios no servirán para nada! ¿Y usted cura con esos ridículos algodones? Es una técnica llamada inoculación. Se extrae pus de un enfermo y se inyecta en uno sano para impedir que se contagie. ¡Qué disparate! Le advierto que la inoculación ha probado ya su eficacia en Inglaterra, querido colega. Pero doctor, eso es oponerse a la voluntad de Dios que ha querido que cayera enfermo. La Real Sociedad Económica de Amigos del País, impulsora de las Ideas Ilustradas, puso en práctica la inoculación para combatir la epidemia. Doctor, inocúleme a mí primero para que mi mujer y mis hijos pierdan el miedo a ser también inoculados. ¡Hace bien, caballero! Son muchas las personas que consideran diabólica esta nueva práctica científica. ¡Venga, ahora les toca a ustedes! Aparte de las enfermedades, las sequías eran una amenaza para la población y una fuente de superstición. La sequía de 1750 provocó una gran hambruna. ¿El drago ha florecido? Fuera de temporada, es una mala señal. ¡Y miren, el arcoíris! Indica que va a haber sequía. Los presagios se cumplieron. Hace ya más de un mes que sopla el viento sur. Vaya, se esperaba la mejor cosecha del siglo y sin agua todo se ha perdido. ¡Uf! ¡Pero qué calor hace! Frente a las sequías, la fe popular recurría al Cristo de la Laguna y la Virgen de Candelaria, chocando a veces con la iglesia durante las celebraciones religiosas. Ya se lo he dicho, estamos en Semana Santa y la imagen de la Candelaria tiene que ir cubierta. Pero para que llueva la imagen tiene que ir totalmente descubierta. ¡Mire, padre! ¡El pueblo está desesperado! ¡No se puede ir contra los preceptos! ¡Es la Virgen del pueblo, no de la iglesia! ¡Que llueva, virgencita! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Miren! ¡Está lloviendo! ¡Milagro! 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 ¡Toquen las campanas! ¡Milagro! ¡Casualidad! ¡Se terminó la sequía! ¡Ay, madre! Coincidiendo a veces con la sequía, el viento sahariano traía otra terrible plaga. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Una langosta! ¡Mal asunto! ¡Estos bichos arrasan todo lo que encuentran! Pues claro que no estoy contento con esta sequía. ¿Ustedes qué creen? ¡Este viento cálido no augura nada bueno! ¡Pero que nada bueno! ¡No, señor! ¡Ah! ¡La langosta! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Que San Plácido proteja nuestras cosechas! ¡Miren! ¡Miren! ¡Vienen a millares! Frente a la plaga, los canarios sencillos trataban de alejar a las langostas ahuyentándolas con tambores y celebrando ceremonias religiosas en honor de San Plácido y de San Benito, protectores de los campos. ¡Maten las que puedan y tráiganlas para que realicemos la ceremonia! ¡Yo creo que este ruido las ahuyentará! ¡San Plácido te escuche y ojalá las ahuyente! ¡Quita! ¿Bastarán con estas, padre? ¡Sí! ¡Espárzanlas al pie de la cruz! Gracias a este exorcismo nos libraremos de esta plaga de langosta. Yo no estaría tan seguro, por si acaso tomaré mis medidas. ¡Páter Nóster! ¡Quia es incelis! ¡Ora pronobis! Andrés, tienes que confiar en la bendita ayuda de San Plácido. Sí, pero por si acaso yo también le echaré una mano. ¡Date prisa, mujer! ¡Que la nube de langosta ya se acerca! ¡Eh, que mi nariz no es un boniato! ¡Quita! ¡Quita de ahí! ¿Qué es esto? ¡Algo se está quemando! ¡Date prisa, Andrés! ¿Ya están aquí? ¿Seguro que no pasan, papá? El fuego y el humo las hará huir. ¡Vaya lo que faltaba! ¡Y ahora se pone a granizar! ¡Miren, si son langostas fritas! ¡Qué buena idea que tuvo Andrés! ¡Oy! ¡Lo hemos logrado! ¡Ya se va! ¡Gracias, Dios mío! ¿Ves? Ya te dije que mis manchas se me iban a pasar enseguida. ¡Pero ahora mira! ¡Tanto hablar de enfermedades y ahora te han salido a ti! ¡Hasta la próxima, amigos!